Cuéntanos, ¿cómo has visto el partido? He visto muy bien. El equipo ha jugado hasta el final y me ha ayudado en todos los lados. Estoy muy contento con mi segundo gol en primer equipo y quiero seguir así y ayudar al equipo en ese camino que tenemos. Y quiero decir gracias a mis compañeros para estar siempre a mi lado y que me están haciendo muy bien. Como decías, segundo gol en la pretemporada, estás creciendo un montón, poniéndole las cosas difíciles a Javi Calleja para poderte quedar en la primera plantilla. Eso al final es mi sueño, quedar en primer equipo. Es sueno de todos, creo que todo llegará poco a poco. Cuéntanos cómo ha sido el gol, ¿cómo lo has visto tú? Porque has pegado un cabezazo inapelable. Es que soy delantero, tengo altura y hay que aprovechar este. Mis entrenadores me han dicho que cuando el balón vaya afuera tengo que estar dentro y escuche. Y muy bien asistencia, muy bien pase y he metido gol. Quiero decir gracias a mi compañero que me ha dado este pase. El otro día era un gol más dentro de aquella goleada de ese 5 a 2. Hoy ha sido el gol de la victoria, el gol que da el trofeo Villa de la Guardia. Más orgulloso todavía. Sí, es que estoy contentísimo, no puedo decir con palabras como estoy ahora. Y yo sé que mi familia, mis amigos ahí en Georgia están muy contentos y eso me da mucho ánimo para jugar bien y meter goles siempre. Muchas gracias y enhorabuena a Gio. Y a vosotros, gracias. Gracias.